hola que tal bienvenidos a este jugamos a Danganronpa B3 estamos terminando como ya conocemos a todos los estudiantes entonces vamos a empezar la parte general del prólogo entonces vamos a ir al gimnasio donde nos pidieron que fuéramos los monocos y vamos a ver que encontramos ok estamos todos todos los 16 nosotros estamos aquí es muy espectacular ver los 16 últimos juntos aquí no pueden ser tan faltos de tan tranquilos por mucho tiempo en esta situación no hay forma de pensar acerca de cosas eventualmente su mugi dejó de pensar qué va a pasar con nosotros me imagino que va a ser un gran problema que estás mirando el gimico puedo ser tus poderes impresionantes cierto porque eres psíquica y cosas así cierto no soy psíquica soy una maga eso es genial definitivamente quiero incorporar eso en el neo aikido qué clase de entrenamiento tuviste para poder tener poderes tan asombrosos pensar acerca de eso es demasiado cansado eres muy perezoso pero discúlpenme pero necesitamos tener nuestra guardia alta no sabemos qué peligros nos pueden golpear o atacar no digas eso estoy tan o tengo tanto miedo que no sé qué hacer ah no hay nada de preocuparse a tu nos protegerá eso es un eh tu cerebro está lleno de plantas o algo por el estilo porque te la sacaré de esa cabezota no te preocupes solo déjamelo a mí si todos esos socios nos vienen aquí voy a golpearlos qué qué es eso qué pasa escucha escuchan eso ah creo que lo escucho parece que todo el movimiento de un motor de un robot de anime otra vez todo el mundo detrás de mí qué es lo que pasa qué son estos monstruos qué impresionante son exisars máquinas móviles y bipedales con dos pies tienen mucho eh tienen mucho valor en su eh no importa no puedo mantener estas historias que están creando de lo que sea que sean mejor maten a los subos y déjenme al final corre jimico eh porque están tan preocupados por mí de repente eh no alguien dijo que iban a golpear sus traseos qué nadie me dijo acerca de este no se preocupen eh cálmense no hay por qué tener pánico probablemente no estamos en ningún peligro si no nos hubieran querido asesinar eh ya lo hubieran hecho eh con eso Rantaro se acercó de manera tranquila a los exisales qué quieren de nosotros de verdad quieren algo de nosotros no por eso es que son las armas y todo eso eh déjenme adivinar van a forzarnos a hacer algo si no lo hacemos nos lastimarán quieren nuestra atención eh entonces qué quieren eh no es un tipo muy listo eh yo iniciaré escuchen eso es lo que quiero que hagamos lo que quiero que hagamos eh mi corazón está yendo a 100 millas por hora y lo voy a decir ¿están listos? o se este si es un es un juego de ese ¿Cómo te atreves a ganarme el estrado? Espera un segundo ¿Qué dijo? Si lo escuché de manera correcta Killing Game Joder Lo dijo de nuevo Te voy a deshacer Con este Exisal Vamos, no tenemos tiempo De pelear entre nosotros Si no paramos la pelea Voy a lastimarlo con este Exisal ¿Tú también me lo notaron? Si, eso es a lo que es Yo también voy a aplastar a los 4-3 con este Exisal ¿Por qué me están incluyendo en todo esto? Bueno, más apropiado para nosotros Para... Es más apropiado con nosotros Ser hostil entre nosotros ¿Quieres ir o quieres empezar algún problema, Jabroni? ¿A quién le llamas Jabroni, Jabroni? ¿Qué dijiste, Jabroni? Iré con cualquiera de ustedes Este, Jabronis Obsérvense antes Como los... ¿De verdad se van a pelear Enfrente de nosotros? No te preocupes A todos nos están cuidando Una situación como esta Solamente van a... Ver... De alguna forma es muy peligroso Tenemos que irnos de aquí Oh... ¿Qué? Mis pequeños Osunos Deben de perder esta... Deben de parar esta pelea Oh, esa voz Papá 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 ¿Eres tú? Papá Kuma Papá Kuma Papá Papá ¿Dónde estás, papá? ¿Papá? En ese momento Las luces del gimnasio se apagaron Y la misma música Y la misma imagen Del primer Soy el dios de este nuevo mundo Y el director De la Academia Ultimate El único El inigualable Mono Kuma Gusto conocerlos Sí, papá está aquí Sí Una nueva entrada épica De Papá Kuma Papá es muy genial Mis pequeños Osunos Son muy, muy lindos La única razón que puedo tolerar Sus anticos Tan cansantes Es que son tan lindos Tal vez Cuando el pro... Aún cuando el prologo Ya sea demasiado largo Voy a permitirlo Porque ustedes son tan lindos De hecho El primer prologo que... El primer prologo fue Es suficientemente corto Porque ustedes no estaban aquí Tan lindos Papá ¿Estás enojado con nosotros? No seas tonto Nunca me enojaría Con mis pequeños Osunos Ah, está enojado Pero el papá está genial Cuando está enojado Papá es de un planeta De osos Bien parecidos Que se ponen más lindos Lo más enojado que se ponen Super Mono Kuma Super Mono Kuma 2 Super Mono Kuma 3 Y finales Super Mono Kuma 4 ¿Cuántas veces tengo que decirlo? No estoy enojado Ah, papá se transformó En Super Mono Kuma Dios Super Mono Kuma Es lo de Dragon Ball Es únicamente posible Cuando... Ah, por eso Es únicamente posible Cuando haces Mono Kuma De corazón Lez CJ Es igual de... Ah, bueno Es igual que en Dragon Ball Super Es el poder Es el poder para crear Todo lo que realmente Quieren destruir Y llevar al mundo Al fin Un poder que solamente puede ver Cuando los dioses Hacen pelea O pelea De cualquier forma De hecho no estoy enojado De hecho tengo que admitir Que estoy muy emocionado Y orgulloso de ustedes Niños Empiezan a verse O separarse del resto Del mundo O la segunda generación De tonterías Que hay en el resto del mundo No es un poco horrible Me imagino que hay Algunas historias De éxito En la segunda generación Si puedo No puedo pensar en ninguna Sin embargo Si no pueden pensar en ninguna Es porque no hay nada Que recordar Pero papá recuerda Porque conoce todo Oh, eso es correcto Papá Kuma ¿Ves? O conoces todas las cosas De tontas que existen Porque papá Tienes todos sus hechos Alternos De las más Las fuentes más estables De noticias falsas Me encanta Abrazar a mis hijos Son tan geniales Que no puedo apoyarme De hecho Normalmente Los ratings Se van abajo Cuando las mascotas Aparecen en las secuelas Demasiado Pero en este caso Los ratings Están a través del techo Se están yendo por el techo Gracias a todos estos Monocups lindos ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Otro osito de peluche Apareció Pero eso no es Un oso de peluche Ordinario Puedo verlo La maldad Y locura Que puede ser O que ocurre A través de esa cosa Desesperación Desesperación Oh Primero de hecho No soy un oso de peluche Soy monocuma Y muestra Soy el director De la academia Última Para juveniles Dotados ¿Director? Parece que estamos Parece que es un tipo De robot autónomo Con una inteligencia artificial Como yo Los sexysal Son diferentes No tienen cerebro Y solamente son tornillos Son solamente Máquinas asesinas Que no tienen mente Y solo son Controlladas por nosotros Los monocups Robots autónomos Piloteando Armas Y plataformas Esto de verdad Se está transformando En una historia interesante Bueno, eso puede ser Pero lo que estoy preocupando Es este juego De Asesinato Que está mencionado De matar ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es tan impresionante? Es solo que Como dije antes Solamente Marqué Solamente Lo realicé Y ahora me siento Un poco raro Creo que Ustedes estudiantes Y sus talentos Un nivel Última Y participen En un juego En un juego Para nosotros Por favor Deja de Hacer bromas ¿Por qué estaremos De acuerdo En participar En este tipo De juegos? Ah ¿No lo quieren hacer? Por supuesto que no Los caballeros No Le estiman A las personas Pero si Ya vieron Alrededor de la academia Entonces ya lo saben La academia Está Encerrado Por una gran pared No pueden escapar Al mundo Externo Y mientras tengamos Los sexy salts No pueden Detenernos En otras palabras Tengo el poder De su vida Y muerte En cada uno De ustedes Entonces Quieres decir Que si no Queremos morir Tenemos Tienes que Debes estar bromeando ¿Por qué Los amigos Se matarían entre sí? ¿Quién dijo Que ustedes Eran amigos? No son amigos Para nada De hecho Son enemigos Para Tomarse uno Al otro ¿Enemigos? ¿Somos enemigos? Ah Tengo mucho Que aprender Del papá Acerca de sarcasmo Oh Todo esto Me está Preocupando O me está Molestando Creo Que debo Golpar a Modán Para liberar Estrés Pero no me gusta Eso No soy bueno Con la violencia O situaciones Malas Como esta Eh Papá ¿Qué te parece Si en lugar De un juego De estos Podemos hacer Un piedra papel O tijeras En torno ¿Quién quiere Jugar un juego Donde no Se va nadie? Eh Tienes una Personidad Compasiva Es tan linda Que apenas Lo puedo soportar Bueno Es Es tan linda Que quiero comerla Demasiado linda Que quiero comerla Eh Hey Monofani Tal vez deberías Apartar O bajar un poco Tu Lindura Eh Cálmate con ese Palabrotas O esa plática Tan tranquila Quiero preguntar algo ¿Cómo se supone Que vamos a hacer Lo que nos pides? ¿Vamos a darnos Armas? Eh ¿Qué demonios? ¿Por qué estás preguntando eso? No Eh Debemos tener Información Desde el principio No podemos hacer nada Si no sabemos nada ¿Armas? Eh ¿Qué clase de Display barbárico Quieres O estás pensando? No puedes estar Mucho más equivocado Porque en la Academia Ultimate De juveniles Dotados El juego De Que estamos por jugar Está Redefinido Sofistijado Y tiene una nueva experiencia Es una experiencia Sofistijada Si El juego Que Vamos a jugar Va a tener Juicios De prueba Pues de prueba Ok Ok Déjenos explicar Si alguno de ustedes Logra Vencer a alguien Van a tener Participar en un juicio Aquí en este juicio Es donde La persona Que Lo cometió El ¿Cómo lo diremos? Que hizo esto Se enfrentará A sus compañeros Que no lo hicieron Ok Bueno Es donde Ustedes Pueden Debatir Quien Creen Que es La persona Que lo hizo Pues de eso Es tiempo De votar Si la mayoría De ustedes Vota Correctamente Únicamente La persona Que lo hizo Recibe El castillo Que cruel Imagínense Toda la sangre Y La matanza Me hace Me dan ganas De vomitar Después de que Se castiga A la persona Que lo hizo El resto De ustedes Van a seguir Viviendo Juntos Pero si votan La persona Incorrecta Durante el juicio La persona Que lo hizo Se va libre Y todos Ustedes Estudiantes Serán Castigados En lugar De eso Oh si Esas son Las reglas Del juicio Es demasiado La explicación Revela Demasiado Deben ser Más tranquilos Deben de jugar Ser seductivos Como su papá Extraño Que horrible El punto No es suficiente Poder hacer eso Y también Tienen que sobrevivir Al juicio Hacerlo Sin que te cachen O sin ser atrapado Y luego Sobrevivir al juicio Suena Muy similar Al mundo real ¿Quieres? ¿De verdad lo piensas? Ah entonces El mundo Real No El mundo Fuera de aquí Debe ser O debe haber estado Diseñado de manera Genial Que sea Un lugar Muy cruel Uno solamente Puede imaginarse Pero voy a preguntar Solamente Por cualquier caso ¿Cuál es el castigo Que mencionaste antes? De manera fácil Es una ejecución ¿Ejecución? Si cometiste un crimen Eres castigado Por ello Es como la regla Más básica De la sociedad Pero este es un juego Importante Entonces el castigo Por hacerlo Es algo más permanente Oh me pregunto ¿Qué tipo de castigos habrá? Mucha sangre Y cerebros Me imagino Y esa cosa Que me da Mucha energía ¿Qué? Bueno aquí Aún ya tienes Si estoy tan listo Ahora Sangre Y cerebros ¿Este vómito? Sí Ah Monofani Ah Estoy tan emocionado Ah También el vómito Ah A ustedes niños Son adorables Que es tan lindo Acerca de eso Ok Estoy muy cansado De toda esta exposición Empecemos con este semestre De escuela De esto Ahora mismo Tienen la libertad De hacerlo Como ustedes quieran Y como quieran Ok Cualquiera de estas formas Si se sienten mal Intenten Muchas cosas Si es para Bueno muchas cosas Muchas formas Pueden usar cualquier meto Que quieran A todos A todos De cualquier manera Que quieran Pueden usar cualquier meto Que quieran Para hacerlo Como quieran En la academia Para pick The juveniles You will realize Your murderous Potencia En la academia Ultimate Para juveniles Dotados Lograrán Encontrar Su máximo potencial 16 talentados Prodigios Compitiendo Por primer lugar En un juego De este tipo No hay mejor forma O mejor lugar Para un evento Como este Como en la academia Ultimate El semestre En la escuela Es como un juego A arreglar Nuestras vidas Por un juego Tonto Es absurdo Pero no Parece que sea Muy aburrido Como puede tener Como puede usted Estar degenerados Tan calmados Esto tiene que ser Una mentira Cierto Es una mentira Cierto Una mentira Más como ficción Como una historia De televisión Un escenario Tan removido De la realidad Que ni siquiera Podemos creer Que está ocurriendo No quiero No quiero Estar en este juego Está mal Nunca haría eso Si no quieres Participar en este juego Entonces va a haber Un problema Porque el juego Es la única razón Por la que están aquí Ahora si Muestran sus talentos En una forma Genial Y en este juego Espera un minuto No importa lo que digas No lo haremos Nunca participaré En este tipo De juegos Lo que sea Que tengas Planeado No voy a dejar Que lo logres Cae de No deberías estar Tratando de Desafiarme Así No 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 Me gusta Su resistencia Este juego De espíritu Desafiante Es importante Para este juego Es divertido Mirar a la gente Que desafía Eventualmente Perder la razón Y mancharse las manos Que quiere decir Con eso Todo el mundo Ama ese tipo De formas En este tipo De juego De hecho Yo más Nunca es aburrido Es tan divertido Que entretenido Que Estoy tan Emocionado Muy emocionado Además Como el Director de la escuela Es mi trabajo Forzarlo a hacerlo No se ríen Estábamos en silencio Alredor de Risas Mientras Con Monokuma Y sus Osos Todo el mundo Todo lo acerca De esta situación Estaba tan raro Una academia Encerrada por una pared 16 últimos estudios Atrapados dentro Osos de peluche Misteriosos Y armas raras Y nuevos amigos Forzados a hacer Participar en este juego Parecía como algo Que salía de un Trabajo Sadístico De ciencia ficción Una historia sadística No diferente De la realidad en sí Y Contra mi voluntad Era ahora Un personaje De esa historia Es diferente Ah es diferente Quibor Quibor Killumi Tojo Rantaro Mami Rantaro Mami Mimaki Haramoga, Kurekyo Shimugi, Himiko Momeno, Angi Yonaga, Ryoma Hoshi, Mibiruma, Kaito Momota, Monokuma, Monocups, Monocups, Monocups. Sus ojos, me llamó mucho la atención, debe ver algo ahí. Mimaki Haramoga, Mimaki Haramoga, Mimaki Haramoga, Mimaki Haramoga. Mimaki Haramoga.